El perrito se fue de casa, en plena orilla de la luna Porque había una perra exata, que quería que pinta el luna Pero murió hasta la fuga por las vías, se notaba que atancaba ya la vida Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado, ay no seas así Mi perrito malvado, ay no seas así Te sentó la correa y te me quedes sin Te sentó la correa y te me quedes sin Y si me soltan la correa, yo arranco pa' la bandera Donde están todas las perras que me mueven su cadera De este ritmo suavecito pa' que bailes despacito Yo me tiro este pasito mientras no lo hace fácil Y aquí se acabó, mientas cumbias pisando bales Todas las migras moviendo Y por el tráquete yo fui solero, vos sabés que se puñe No hiciste el ritmo aterrubi y los pies Por el tráquete yo fui solero, vos sabés que se puñe No hiciste el ritmo aterrubi y los pies ¡Muñadá! ¡Muñadá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!